y muchas gracias compañeros de los estudios y televidentes de canal 6 el canal del pueblo hondureño me encuentro con cristian lambur es el primer médico vacunado aquí en el hospital de occidente bueno más que todo en la ciudad de santa rosa de copán cómo vivió este proceso de la vacuna un proceso normal expectativa de verdad nada más con la con la preocupación de los efectos secundarios que pudiese tener pero hasta el momento ya pasaron 15 minutos y no ha sentido nada verdad entonces creo que me brinda una la seguridad que yo esperaba y es una de las vacunas que tiene un 90 y fracción por ciento de lo que es seguridad hay un médico pendiente de las reacciones que usted pueda tener pues como médico estamos pendientes verdad porque hay que esperar 15 minutos ya que las reacciones pueden ser fatigas mareos verdad entonces hay que esperar y como se sintió le dolió no le dolió no 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 duele es como una vacuna cualquiera no se siente satisfecho usted si la verdad es que sí más que satisfecho pues un poco más seguro ya que estamos en contacto directo con pacientes que son positivos por comita ensalado con su opinión al respecto de que sus demás compañeros pues lamentablemente no van a poder ser vacunados que también están en la primera línea bueno esperamos de que el gobierno verdad cumpla con su deber por asegurar la salud del pueblo y que pueda cubrir a toda la población que por el momento no puede ser cubierta por la vacuna por forma falta de ella pero estos procesos pueden adquirir más vacunas para poder cubrir al resto de la población le dolió la vacuna no 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 la verdad no duele su mensaje a la población para que para que bueno tome todas las medidas de bioseguridad bueno el mensaje la población verdad hay todavía hay personas que no creen en la enfermedad por la enfermedad si existe verdad que se ponga en práctica las medidas de bioseguridad lavado de manos justo de gel usted mascarilla guardar distancia y esperar verdad para poder ser cubiertos con la vacuna para poder tener un poco más de seguridad el hecho de vacunarse no significa dejar de practicar las medidas de bioseguridad se siente alegre usted doctor por haber sido elegido por la vacuna bueno la verdad sí verdad porque ya con esto pues nos sentimos un poco más seguros de poder laborar en sala verdad que el riesgo es potencial y sumamente alto de poder adquirir la enfermedad qué opinión tiene doctor ya que el doctor con carlos cardona fue elegido también para ponerse la vacuna y él ha tomado la decisión de nuevo de no ponérsela pues yo creo que esa decisión personal seguro prioriza a otro personal que está más en contacto directamente en sala verdad y en su momento pues me imagino que se la pondrá al tener más posibilidad y hay más vacuna con el resto del personal del hospital bien muchas gracias dialogando con cristian lambur primer médico vacunado en el occidente del país con este contacto compañeros les informó de cruz regresamos a los estudios principales